Hay ciertas plantas que absolutamente no quieren que las comamos, en absoluto, no quieren que las comamos, en absoluto. En cualquier circunstancia, tanto si las cocinas como si las picas, o cortarlas en rodajas, o desvellejarlas, no importa. Estuvieron aquí primero y son realmente geniales antes de que llegaran los animales, porque nadie quería comerlos. Mi investigación en Yale fue en biología evolutiva humana. Las plantas tienen el mismo impulso evolutivo que los animales. Quieren crecer y quieren tener crías. Quieren protegerse. Y quieren protegerse. No quieren morir. Exactamente. Cuando los animales llegaron, tuvieron un problema porque los animales pueden correr, pueden esconderse, pueden luchar, pero las plantas están atascadas, pero las plantas son químicos de una habilidad increíble. Es increíble. Pueden convertir la luz del sol en materia como en tu pared aquí. Lo que utilizan es la guerra química para defenderse, defenderse e incluso hacer que los animales hagan su voluntad porque, por ejemplo, solo con un ejemplo, la mayoría de las plantas quieren que te comas sus frutos porque la fruta contiene semillas. Tenemos que resembrarlas. Te comerás sus frutos, las semillas, y los frutos no son comestibles. Los escupirás, o si te los tragas, sobrevivirán pasando por tus intestinos y los defecarás en otro lugar. Abonarlo. Los abonamos, es perfecto. Sí, sí. Están lejos de mamá y papá. Por ejemplo, si hay una manzana que se cae debajo del manzano, ese pobre niño no tiene muchas posibilidades porque mamá o papá le van a dar sombra al año siguiente. Pero si se lleva, aunque sea a 30 metros de distancia y luego se cae, la planta lo hace a propósito. De hecho, a ti y a mí, nos encanta la fruta porque tú y yo fuimos diseñados para comer fruta una vez al año, en verano, para ganar peso para el invierno. Fue una compensación realmente buena entre, por ejemplo, los grandes simios y las plantas. Pero lo fascinante es que los fabricantes, los químicos de los alimentos, lo saben y nos atraen con la visión del color. Solo los animales que son depredadores de la fruta, en realidad tienen la visión del color porque se quiere saber cuándo la fruta está madura. Cuando tiene el mayor contenido de azúcar y la planta quiere que sepas cuándo está madura, porque es cuando la semilla tiene finalmente una cáscara impenetrable, no quiere que la comas antes de ese momento. Te dice, bien, ahora, ahora es el momento. Es el objeto más brillante, es hora de comerlo, sí. Sí, sí. ¿Qué colores utiliza? En general, utiliza rojos y naranjas y amarillos para denotar madurez. La próxima vez que vayas por los pasillos de los snack, buscando todas las cosas geniales para, para picar, te sorprenderá que la mayoría de las empresas usan naranjas, rojos y amarillos para llamar tu atención porque va directo al centro profundo de tu cerebro y dice, oh, ese color significa que debo comerlo, voy a obtener un montón de calorías y voy a ser el gran ganador del invierno. Si haces eso todos los días, durante muchos años seguidos, siempre estás almacenando grasa para el invierno. Eso es exactamente así. Eso es parte de la paradoja de las plantas, es que una vez solo teníamos fruta en un periodo de tiempo muy limitado. Ahora lo tenemos accesible todo el tiempo. No había 747 trayendo arándanos a Costco en febrero, simplemente no lo sabía. Una de las cosas raras de nuestro programa informático es que, como Tony Robbins, siempre se divierte diciendo que estamos en la versión 1.0 de nuestro sistema operativo, nunca hemos tenido una actualización. Lo mismo ocurre con los alimentos y las plantas y la fruta que comemos. Se supone que comemos fruta una vez al año. Cuando comíamos fruta, nuestro cerebro decía, Dios mío, es verano. El invierno está a la vuelta de la esquina. Deberíamos comer esto porque los inviernos son una época dura, ya sea la estación seca o la estación lluviosa, la estación fría, y es mejor que almacenemos grasa, igual que un oso. Los osos comen todos esos arándanos. Están almacenando grasa para el invierno. Si en febrero estás comiendo arándanos en Costco, que viene de Chile, tu sistema operativo no sabe que es febrero. Dice, diablos, estamos en agosto, y el invierno está a la vuelta de la esquina, así que será mejor que coma más de estas cosas. Esta es una de las cosas que nos está sucediendo en la sociedad estadounidense en particular, pero ahora en la mayor parte del país occidental. Estamos comiendo cosas que no tenemos que comer. 365 días al año, y la mayoría de nosotros nos preparamos para el invierno que nunca llega. Especialmente si vives en Los Ángeles. Sí. Nunca se enfría. Nunca llega. No necesitas almacenar esa grasa. Realmente no lo sabes. Sí, pero es parte del problema. Tienes una enfermedad autoinmune, podemos enseñarte a deshacerte de ella cambiando principalmente sacando las lectinas de tus dietas y cambiando tus bichos intestinales para que sean básicamente bichos intestinales amistosos. Y los bichos intestinales amistosos en realidad le dicen a tu sistema inmunológico que, hey chicos, estamos muy bien aquí abajo, estamos en la playa, estamos cantando kumbaya, hay una hermosa hoguera, y tu sistema inmunológico es básicamente la policía. Los policías dicen, oh sí, sí conocemos a estos chicos, grandes chicos, vamos a comer una dona. Así es como debe ser. Pero supongamos que un miembro de una banda se muda a tu barrio, ahora de repente pones rejas en tus ventanas y tienes patrullas de vigilancia vecinal y disparas a tipos con capucha sin hacer preguntas. Lo que nos ha pasado a la mayoría de nosotros a través de algunos de los alimentos que comemos, como todos estos maravillosos aperitivos de los que estamos hablando, hemos dejado a estos miembros de las pandillas sueltos. Los chicos buenos en realidad no pueden comer azúcares simples y estas grasas saturadas. Ellos quieren hojas y quieren tubérculos. Exactamente, se mueren. Los miembros de las pandillas corren a sus anchas. Ahora tu sistema inmunológico dice, Dios mío, la ciudad está tomada por los pandilleros y vamos a tener patrullas armadas por todas partes. Cada vez que veamos algo que parezca extraño, vamos a disparar y preguntar después. Lo que le ha pasado a todo el mundo con enfermedades autoinmunes es que tu sistema inmunológico está hiperactivo en guardia porque ya no recibe los mensajes de los bichos buenos. Cálmate, todo está bien. Kumbaya, amor, amor, paz y amor. Eso, eso es lo que ha pasado. Es genial tener a alguien que pueda cambiar los alimentos que come. Puede que no lo quieran al principio, pero cuando empiezan a sentirse mejor, van, por ejemplo, el lunes una joven de 36 años vive en la quinta. Fue enviada a mí con lo que se llama síndrome de dolor crónico. Muchos médicos lo descartan como, o está loco, o está deprimido, o solo estás ansioso y lo tratas con antidepresivos. Ella tenía un dolor constante. Era tan malo que en realidad tenía que trabajar desde casa. Realmente no podía moverse. Tenía un hijo y un marido. Ella había oído hablar de mí. Dijo, he oído hablar de ti. ¿Qué te parece? Le dije, vamos, hagamos esto. Le dije, lo que ocurre es que tu dolor proviene de las células nerviosas del interior de tu intestino que están siendo estimuladas por policías corruptos, por así decirlo. Y están tratando de decirte que no debes moverte. Vamos, vamos a empezar. La vi un par de meses después, en enero, febrero, y le dije, ¿cómo vamos? Ella dijo, sabes, el dolor es menor, pero definitivamente sigue ahí. Le dije, bueno, sigue con ello. Si puedes sentir una diferencia, no te rindas. Entró el lunes, y casi no la reconocí, y le dije, tienes una sonrisa gigante en la cara. ¿Cómo estás? Ella dijo, perfecto. Le dije, ¿qué quieres decir? Ella dijo, ¿sabes lo que es no tener dolor? Le dije, bueno, sí, ahora lo sé. Ella dijo, he olvidado lo que se siente al no tener dolor. Es increíble. Dijo, me siento muy bien. He pasado tantos años que había olvidado lo que era sentirse normal. Ella dijo, pero déjame contarte una historia. No puedes hacer trampa. Le dije, sí, sí, ya lo sé, pero ¿cómo lo descubres? Ella dijo, bueno, hubo una fiesta en la oficina hace un par de semanas. Todo lo que había, tenían algo de pollo y algunos nachos, y tenían algo de guacamole. Ella dijo, me di cuenta de que el guacamole tenía tomates. Lo creas o no, el guacamole no debe llevar tomate. Tus oyentes deberían darse cuenta de que el guacamole no debe tener tomate. Ella dijo, pensé, bueno, lo más seguro es poner un poco de guacamole en mi plato y comer un pedazo de pollo porque quiero ser amable. Ella dijo, te diré que en una hora mi codo izquierdo comenzó a palpitar y luego mis manos comenzaron a congelarse. Dijo, de hecho, tuve que dejar la fiesta e irme a mi casa. Se había acostado y no pudo levantarse durante unas dos horas. Dijo, estaba tratando de ser buena. Ella dijo, es increíble que esto pueda hacer esto. Vaya. Sí. Esto es una locura. Lo es. Esencialmente no puedes, era, estamos haciendo cirugías de corazón, 10,000 de ellas. Y no quiero ser ofensivo aquí, me aseguraré de que lo que estoy diciendo es correcto, pero ahora eres esencialmente un médico funcional. Sí. En cierto sentido, ¿no? Correcto, correcto. Con todos los respetos a Mark Hyman, Jeff Blank creó la medicina funcional y Jeff es un amigo mío. No sé lo que significa medicina funcional. Sí, sí, sí. Lo que hago es medicina restauradora. Correcto. Todos nosotros tenemos el poder de curarnos a nosotros mismos. Ahora, el tipo que dijo esto fue Hipócrates y fue brillante. Hipócrates creía que cualquier organismo tenía la capacidad de tener una salud perfecta y que cada organismo tenía la capacidad de lograr una salud perfecta, siempre y cuando se eliminaran los obstáculos a la salud perfecta. Hipócrates creía que el trabajo del médico era identificar los obstáculos para que ese organismo tuviera una salud perfecta, el paciente, y eliminarlos del paciente, y el paciente haría el resto. Lo que intento hacer básicamente es un trabajo de detective. Creo que soy bastante bueno en encontrar los obstáculos. Muchos de esos obstáculos, lo creas o no, son lectinas. El otro obstáculo es que tienes que sacar a los miembros de la banda de tu intestino, básicamente matándolos de hambre y dándoles a los buenos lo que quieren comer. Dejando de lado las lectinas. Matarlos de hambre, de azúcares simples. Sí. Lectinas y grasas saturadas. Quita esas cosas. Si no tienen nada que comer y se van, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de algo interesante. En realidad tenemos bacterias en nuestro intestino que disfrutan comiendo gluten. Lo eligen. De verdad. Sí, les encanta. Pero si vas sin gluten, se van porque no tienen nada que comer. Entonces mucha gente que come gluten y no nota mucha diferencia o simplemente se frustra y luego se come un par de trozos de pan o pizza y de repente sus intestinos dicen, oh, porque son bichos que podrían defenderlos contra el gluten. Han desaparecido. Lo creas o no, el gluten es una especie de lectina de bajo nivel que es mucho peor. Los peores están en el salón del grano. Por ejemplo, esta bondad de grano entero. Esto solo comenzó hace unos 50 años. No existe la bondad de grano entero. Hemos puesto cada vez más enfermos porque el exterior de la sala tiene las lectinas y los hemos ido tirando. Quiero decir, realmente los franceses, en serio, ¿tendrían un croissant de grano entero o un baguette de grano entero realmente? ¿Los italianos pasta integral? Bueno, ahora aparecen los menús porque los turistas quieren verlo, pero los italianos se matarían. Sí, sí, sí. Lo primero que habría aquí es el fruto seco más popular, no es la nuez, el maní. El maní, sí. El anacardo. El anacardo también es un fruto seco. ¿No puedo comer anacardos? No, los indios del Amazonas siempre a través del anacardo. Oh, y si lo manipulo de cierta manera y lo convierto en una salsa y… Se puede cocinar a presión. Puedo cocinar anacardos a presión. Entonces puedo comerlos. Aléjate de las semillas de chía. ¿No hay semillas de chía? No. Estas son todas cosas que la gente te dice que comas ahora mismo. Por supuesto. Y es por eso que todo el mundo se está enfermando. Las semillas de chía, hay dos estudios en humanos que muestran que las semillas de chía promueven la inflamación en los seres humanos. ¿Qué más debemos tener en cuenta? Antes era un gran fan de las semillas de chía. Comes lo que se supone que debes comer. Se supone que debes comer hojas. Se supone que debes comer tubérculos como la jicama, como las batatas y los nabos. Se supone que debes comer toneladas de aceite de oliva. Toneladas. Yo uso un litro a la semana. ¿De aceite de oliva? ¿De aceite de oliva? ¿Que se bebe o se cocina? No, no, no. Lo pongo en todo. ¿De verdad? Vaya. Se lo echo a todo. El único propósito de la comida es llevar el aceite de oliva a la boca. Eso es lo que le dije a la doctora Alice hace unas semanas. Piensa que el único objetivo de la comida es llevarse el aceite de oliva a la boca. En Creta y Cerdeña utilizan un litro de aceite de oliva a la semana. Hay un estudio español con personas de 65 años durante 5 años haciéndoles utilizar un litro de aceite de oliva a la semana frente a una dieta mediterránea baja en grasas. Al final de los 5 años, los usuarios de aceite de oliva habían mejorado su memoria en comparación con la dieta baja en grasas. Las mujeres tenían un 65% menos de cáncer de mama que las de la dieta mediterránea baja en grasas y padecían menos enfermedades cardíacas. Un litro a la semana. Realmente lo es. ¿Aceite de oliva? Aceite de oliva. Es un secreto. Es un secreto. Lo que te digo es que el cuerpo es este sistema, así que o le introduces algo bueno y probablemente encenderás un montón de sistemas buenos. Y si le pones algo malo, probablemente destruirás muchos. ¿No es así? Bien, entonces, ¿cuáles son los tres alimentos que sabemos que pueden destruir las defensas de tu cuerpo?